Atención a la última hora porque el bochorno está servido. Anoche ya sabéis que La Sexta explica uno de los programas que más a saco ha ido contra Iker Jiménez junto con Cospiranoicos. Los programas hablan de bulos constantemente, hablan de medios de la intoxicación, de la desinformación, pero no vi anoche en ningún momento decir en el programa que el medio La Vanguardia o que la agencia F de Noticias había publicado de forma falsa una noticia gravísima que era que un helicóptero se había estrellado contra una de las torres más altas de Madrid. Lo eliminaron sin pedir perdón, no han vuelto a hacer referencia a nada de esto en ningún medio de comunicación porque no les interesa ya que la agencia F pertenece al gobierno y el resto de medios están regados con dinero de subvenciones. Pues ojo al dato porque por mucho que quieran controlar los medios de comunicación y por mucho que quieran hacer que la ciudadanía se ponga de su lado ya es imposible. Os voy a dejar un vídeo muy representativo y muy fuerte de cómo avergonzaron públicamente ayer a la sexta contando en qué condiciones se estaban encontrando los garajes de su comunidad, una comunidad de más de 400 vecinos y en la que, ojito, no ha pasado ni bomberos ni guardia civil y culpan de nuevo al gobierno. Mucha atención y fijaos el presentador si quiso cortar veces la conexión. Pero, lo segundo, me parece alucinante que 18 días después todavía estéis así en tu comunidad y desgraciadamente sabemos que no es el único caso. Y espero, espero que este llamamiento que están haciendo y esta denuncia al público cuando son las 10 y 19 de la noche, estamos viendo en directo esa imagen que has grabado tú mismo y has explicado perfectamente los riesgos que comporta que todavía tu garaje y el de 71 vecinos estén en esas condiciones. Espero que alguien haya tomado nota y que nos solucione en las próximas horas y lo que sí vamos a hacer... Bueno, dime, dime. Lo que iba a decir que vamos a hacer es estar pendientes estos días de ver cómo evoluciona la situación. Cuéntame. Sí, no, pero, o sea, no es que se hagan los 71 vecinos. Tienes 71 viviendas, vecinos en más, sí, sí. Exacto. Si empiezas a hacer una cuenta, haces, puede ser, aquí, por ejemplo, en esta comunidad, pues vivimos por los 150 años. Sí, 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 sí. Vamos, y aunque fuera el 10, que es incomprensible a 18 días después que estén así. Bueno, hay muchas, hay muchas familias porque nos hemos tenido que llevar los chiquillos a Valencia a que estén con los abuelos, porque han sido soportados ya, ¿no? Y no comenzar con los... Vale, yo desde aquí, por favor, quería pedir, pues, que los políticos dejen de pelearse entre unos y otros y lo que hay que hacer es mandar más personal cualificado, ¿vale?, más militares, más profesionales, ¿vale?, porque muchas gracias hay que ver a los voluntarios que vienen, pero los voluntarios los ponen, los barren las calles, los barren a unas plantas bajas, pero no son especialistas. Claro, claro, porque... Oye, que hace falta maquinaria pesada para sacar esos coches y se va a ir de ahí. Eso no lo tienen los monedales, a su disposición. Es que somos ya 16 días que estamos aquí y al final de esto, pues, igual con mi comunidad, pues, pueden haber otras comunidades que estén afectadas. Sí, sí. Entonces, si están aquí echando la culpa unos a otros y solucionan, y no llegan efectivos, y los efectivos que llegan, pues, cogen, te hacen lo que pueden y se van nuevos, porque los tienen que llamar a otro lado. Entonces, yo os quería dar las gracias por estos minutos que me han dado. Nada, gracias a ti y vamos a seguir muy pendientes de vuestra historia. El ridículo que hacen desde el programa no tiene límites, y digo que no tiene límites porque cada día son más los testimonios de primera mano de los ciudadanos que viven en estos pueblos de los que nadie se acuerda que no se han limpiado y que ya van camino de un mes desde la tragedia de aquel fatídico 29 de octubre en la Dana de Valencia, que no solamente no han limpiado garajes, sino que no han limpiado nada. Fijaos este señor lo que dice. Estaba buscando chatarra por ahí, y cuando venía para acá, me dice, acabo de ver un muerto ahí. Y digo, hostia, no jodas. Y dice, sí. Digo, pues acércate ahí al instituto que está la policía y díselo. Y así ha hecho muchachos, ha ido allí, y se han venido a empezar a venir policías y coches de policía y policía y policía. No, aquí no había revisado nadie, nadie. Nadie. Hombre, yo, todas las gallinas y todos los pollos que había, que tenía, han desaparecido. O sea, que tienen que estar muertos por ahí. Y gatos también, han desaparecido un montón, porque aquí había un montón de gatos. Pues estarán los animales muertos por ahí. Mira, el perro que lleva ahí desde el primer día, y ni siquiera han venido a llevárselo. Y lo he dicho 40 veces. Pero bueno, que mira cómo está todo. Lleno de mierda y nadie viene a limpiar. En qué país vivimos, de verdad os lo digo. Esto da miedo. Ver cómo han pasado 20 días desde la catástrofe y siguen apareciendo muertos en los descampados. Es que esto, de verdad os lo digo, parece que es un mundo subdesarrollado. Parece que estamos en África, parece que estemos en Colombia. Estamos viendo muertes día tras día. Ayer vimos a uno que le cortaron el cuello en mitad de la calle en Barcelona. Otro que lo mataron a bocajarro de un disparo en plena terraza de un local. ¿En qué país estamos viviendo? Yo creo que aquí o el pueblo sale a la calle en masa, o este país, dentro de unos años, va a estar completamente irreconocible. Ya no hay seguridad en las calles. Estamos viendo cómo los servicios públicos no funcionan, las administraciones no funcionan. Pagamos sueldazos de políticos, de sus asesores. Bueno, son, la verdad, chiringuitos que no sirven para nada. Pagamos también comunidades autónomas. ¿Para qué sirve todo esto? De verdad os lo digo. Hay gente que se ha muerto y que todavía no han encontrado su cuerpo porque simplemente no le ha dado la gana pasar por allí. Pero es que hay más, porque después de los testimonios que os traje ayer del policía que habla de que no le dejan los mandos superiores actuar por petición del gobierno y otros que directamente hablan en unos términos gravísimos de que no han hecho más porque no han querido atención a este vídeo. Mientras miles de personas siguen sufriendo las consecuencias de la dana en la comunidad valenciana, los políticos utilicéis esta catástrofe como un escenario para promover vuestros intereses partidistas. Y miles de afectados haciendo colas interminables para recibir alimentos y viendo sus comercios y hogares que permanecen destrozados. Y los dirigentes enredados en debates y enfrentamientos que no aportan ninguna solución real. Hemos estado escuchando en las cortes a la gente hablando y de ningún partido político tienen ni idea. Porque no han bajado aquí al barro a entender las necesidades y el dolor de las personas. Necesitamos más ayuda. Dejen de buscar el protagonismo mediático. Esto no puede seguir así. Necesitamos soluciones reales, inmediatas y una gestión que priorice a las personas sobre cualquier interés político. Pedimos respeto a la gente. Respeto, empatía y compromiso. Había una persona dentro de un coche que vi cómo se la sacaban. ¿Quién se va a creer que hay 26 muertos aquí y que en el buen aire no hay nadie? Los medios están manipulándolo. Nos están dejando abandonados y lo están manipulando todos. Sí. Quieren limpiar la cara del Estado, pero el Estado tiene toda la culpa de matarnos. Pero en cambio enviar ayuda a Marruecos. Enviar ayuda a Palestina. Enviar ayuda a África. Pero a España, que no se supone que es nuestro gobierno, así nos lo pagan. Cuando por fin hubo agua, que empezó a salir agua porque estuvimos muchos días sin agua en casa, hasta el día siguiente nos avisaron de que con esa agua no se podía hacer nada que era tóxica, que tenía restos de gasolina y de aceite. La gente se había duchado. Qué barbaridad. Eso han hecho. Es que el mediodía... Lo más alucinante es que después del fracaso político, porque yo creo que ya tanto Sánchez como Mazón son dos cadáveres políticos, hay medios que siguen blanqueando al gobierno central simplemente por un interés económico, por un interés ideológico, sin pensar en la gente. Fijaos cómo están. Es que no es uno ni dos, son cientos de testimonios que estamos trayendo día tras día donde la gente denuncia públicamente el abandono de las instituciones, el abandono político, el abandono de las administraciones públicas. En todo, en temas de seguridad, en ayudas, en burocracia, en todo. Los tienen solos y abandonados. Y lo peor es, fijaos en este colaborador de la Sexta Explica, que ayer da una información que a mí sinceramente me alucina, porque llegó a decir que todo el mundo sabía desde las 3 de la tarde que todo esto iba a ocurrir. La alerta como para quedarse todos pendientes, no ignorar ese estado de alerta. Y de hecho, si se iba uno informando cada hora, cada dos horas, lo que llamaba la atención era precisamente la persistencia de las lluvias. Eso de que se iban al norte pudo en algún momento ser un escenario, pero que se erradicó rápidamente. Y en el momento en que se tenían datos de caudales, ya las pocas dudas que podrían quedar sobre el riesgo que se corría, se iban disipando. Realmente a las 2, 3 de la tarde, la certeza era prácticamente absoluta por cualquiera que simplemente se conectara online. No hacía falta ser un experto ni de la EME ni de meteorología. Bueno, ya es que no hacen ni por tapar lo evidente. Dile tú a ese que ha perdido su casa, su hijo, su negocio, su coche y su vida entera que los políticos lo sabían desde las 2 o las 3 de la tarde y nadie hizo nada. Desde luego es que es para pedir responsabilidades penales. Ya no por la omisión de socorro que todos han tenido la culpa, pero el no avisar sabiendo lo que venía, sinceramente es que esto parece que estaba todo, no sé, perfectamente orquestado. Porque si no, no me explico cuál es la finalidad. Porque me extraña bastante que todo haya fallado. Que Mazón no estaba en lo que tenía que estar, evidentemente. Pero es que tenían asesores, había una UME, que por cierto empieza a haber lagunas en el testimonio que da el jefe de la UME. Primero dice que no podían entrar porque no tenían la autorización de la comunidad autónoma. Pero es que después da un comunicado a través de Cadena SER, fijaos qué casualidad, que medio utiliza para comunicarse, que, bueno, sospechosamente sí que estuvieron rescatando a gente horas antes de que se activara la emergencia. Bueno, la verdad que el plan se le ha quedado, un plan sin fisuras, sin duda alguna, valga la ironía. Espero que se note porque es lamentable. Desde aquí mi pésame a todos los familiares que hayan perdido a alguien porque esto espero que se solucione donde debe de solucionarse, que es en los tribunales. Nos vemos en los próximos vídeos.